Quienes lo vieron detrás del mostrador ofreciendo sus vistosas tallas de madera, no ocultaron su admiración por la calidad del trabajo que realiza este hombre, quien desde su taller en el barrio El Mirador y sobre una silla de ruedas, le da forma a las figuras hasta convertirlas en verdaderas obras de arte. Yo llevo ya por ahí unos 15 años más o menos que comencé, a mí nadie me ha enseñado, yo solamente empecé así y después de que quedé en la silla de ruedas comencé tallando palitos, palitos así, haciendo figuritas pequeñitas y después ya poco a poco me fui ya metiendo más en lo grande y en tallas de la figura humana. Buenaventura ingresó al mundo del arte poco después de haber quedado en condición de discapacidad física tras recibir un disparo en la columna vertebral, que no fue impedimento para ejercer su actividad, la cual aprendió de manera empírica y ahora combina con la pintura. También pinto al óleo, hice un curso con un artista que me enseñó y también pinto al óleo, también sé hacer cuadros al óleo. Yo trabajo prácticamente solo ahí en la casa, yo vivo con mi mamá y un hermano y aquí tengo un compañero que él va también de vez en cuando allá a aprender también, él sabe pero él se está puliendo conmigo también, yo lo estoy enseñando también. Y tengo otro alumno por allá de Florida, él viene a aprender ahí y yo le estoy enseñando a tallar, también enseño lo que es la talla y la pintura, también he dado cursos para niños ahí del barrio. Sin embargo, Buenaventura poco sale a mostrar sus trabajos porque, asegura, en la región no se programan eventos y no hay galerías donde los pueda exhibir. En estos momentos lo más que ha dado y que ha sido el plato huerto son las tortugas, las tortugas en manera han salido mucho y han gustado muchísimo, pero sí también ya estoy metido en lo que es la figura humana, estoy haciendo imágenes religiosas, ahí tengo por decir el Santo Papa que vino aquí a Colombia, he tallado la Virgen de Guadalupe, estoy tallando ahoritica la Virgen de Chiquinquirá, he hecho Cristus, todo hecho, me estoy metido también por la parte religiosa también. Mientras espera que aparezcan nuevas oportunidades, para dar a conocer sus obras, Cano Ramos seguirá tallando con sus manos la madera, dando de qué hablar con sus creativas y vistosas figuras y haciendo de este oficio una buena aventura.